En esta ocasión vamos a pedir un saludo cordial, las mañanitas, deseándole todo lo mejor del mundo a Noemí Escalante por su cumpleaños. Y aquí están las mañanitas, que le haya pasado felizmente. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! Hoy por ser día de tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Quisiera ser un solecito, para entrar por tu vidriera. Y darte las mañanitas, antes que amaneciera. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu cumpleaños, te venimos a cantar. Al estilo del pulpo de las carolinas, muchas felicidades en su cumpleaños, Noemí Escalante.